Ya me di cuenta que también sale contigo Quiero que sepas y escuches bien lo que digo Esa mujer la que tú dices que es tu amor Hace muy poco que ya me causó dolor Mira carnal no vengas con estupideces Que ya la de que me lo has dicho muchas veces Si ella me quiere por favor no estés de terco Es muy hermosa y me enamore de su cuerpo Esa mujer la que dices que es tu querer Jugó conmigo y tú no me la quieres creer No más al rato que te mande a la fregada Vas a llorar como yo también lloraba Ya me di cuenta que tienes mucha razón Y si es verdad que lastimó tu corazón Me dio coraje que por ella me enteré Y si es verdad hermano creo que la regué En este instante la mandaré mucho al diablo No te preocupes seguro que ya no le hablo Eso nos pasa por vivir tan distanciados Por eso fácil ella nos tenía engañados Vente mi hermano y vamos a aliviar las penas La misma sangre nos corre por nuestras venas Trae un tequila pa' olvidar a esa perversa Quiero abrazarte mi hermano con mucha fuerza